Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a hablar de un producto que estoy utilizando actualmente. Es un suplemento alimenticio que me está ayudando a quemar grasa, a eliminar un poquito las toxinas y también a regular mi metabolismo. Así que si apetece saber qué producto estoy utilizando para bajar de peso, quedaros en el vídeo que yo invito a venirse, 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 venirse. Bueno, os voy a comentar un poquito qué producto es. Sabéis que estamos en verano, que ya empezamos a quitarnos la ropita, que ya empezamos a lucir brazos, cinturitas, piernas, caderas y demás. Y entonces cuando se ve más, pues si tenemos un poquito de celulitis, si tenemos un poquito de micheline, si tenemos unos gritos de demás, ¿vale? Yo me he puesto a dieta intentando llevar una alimentación sana, equilibrada y demás, pero me hacía falta algo más, un aporte de algo que me ayudase a llevar la dieta, ¿vale? Se pusieron en contacto conmigo la firma Slim 4Bit, ¿vale? Y me enviaron un suplemento alimenticio que todos sus componentes, lo voy a poner por aquí, todos sus componentes son totalmente naturales, que te ayudan a eso, a regularizar tu metabolismo, a bajar de peso, a quemar esas grasas y esas liposidades, ¿vale? Es totalmente natural y muy, muy seguro. Este es el suplemento alimenticio que estoy tomando, se llama Slim 4Bit, ¿vale? Son una serie de cápsulas que os las voy a enseñar. Trae 30 cápsulas, entre el botecito, trae 30 cápsulas y estas cápsulas se las toma 3 veces al día, ¿vale? Antes de las comidas con un gran vaso de agua. Le voy a tomar una, y voy a coger el vaso de agua, ¿vale? Un gran vaso de agua y una cápsula 3 veces al día antes de cada comida. Este suplemento alimenticio no tiene conservante y tiene los siguientes ingredientes. Extracto de fruto de Garcinia, Cambogia. Extracto de semilla de guaraná, que tiene cafeína. Tiene un retenido extracto de hoja de té verde, alga marina y extracto de bayas. O sea que veis que son todos productos súper, súper naturales que te aportan y eso te ayudan a, cuando estés a dieta, a bajar un poquito de peso, a regular tu metabolismo, a quemar un poquito la grasa que tengas acumulada en tu metabolismo. Aquellas personas que te interesan en este suplemento alimenticio, os dejaré en la cajita de información el enlace a su página web y también un código de descuento para que la podáis adquirir un poquito más económica, ¿vale? Deciros que yo no tengo ningún tipo de beneficio, yo no gano nada, si compráis o no compráis. Este es un producto que yo estoy utilizando, que me está yendo bien. Igual que enseño una crema para el rostro, pues estoy enseñando estas pastillas, estas cápsulas que me estoy tomando. Así que ya sabéis, en la que estés interesada en la cajita de información, tenéis más información y un código de descuento. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, si es así que tenéis que hacer, denme un dedito arriba, se seguirá haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide... Y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!